¿Doruk regresa hermanos o todo por mi familia? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy les tengo una noticia que está generando gran polémica en las redes sociales en Turquía, pues esta noticia habla del posible regreso de Doruk Atakul a la novela turca Hermanos o Kardesh Lerim, que hoy en día está emitiendo su cuarta temporada. Como muchos deben de saber, esta cuarta temporada empezó de manera muy trágica, ya que tras un accidente el personaje de Doruk pierde la vida, algo que claramente molestó a todo el público a nivel mundial, que está cansado que en esta historia mueran tantos personajes y sobre todo personajes que son buenos, mientras que los malos siempre se salen con la suya. Esto hizo que el rating de la novela Hermanos caiga aparatosamente y llevan críticas por el hecho de que se intentó reemplazar rápidamente a Doruk con otro personaje llamado Mahir. Bueno, con respecto a Onur Sejidiaran y el hecho de que podría volver a la novela, se debe a que recientemente se supo que el actor dejó un importante proyecto en el cual él sería el protagonista. Este proyecto es la novela Saplanti, que previamente también fue abandonada por el actor Baris Ardush. La noticia indica que Onur dejó el proyecto poco antes de empezar las grabaciones, pues al parecer no estaba de acuerdo con las condiciones laborales. Sin embargo, surgió la noticia de que la productora de Kardesh Lerim le habría propuesto regresar a la novela y tras varias negociaciones Onur habría considerado la oferta. Sin embargo y lamentablemente esto no es algo confirmado y de momento son solo suposiciones que se están creando con fuerza en las redes sociales. Claramente todos quisiéramos que Doruk vuelva a la novela, ya que sin duda es uno de los personajes más importantes. Sin embargo la posibilidad es muy pequeña, ya que recordemos que murió en la novela, así que hacerlo revivir sería algo prácticamente imposible, por lo que se está manejando más la teoría de que Doruk volvería a la novela solo en los sueños de Asiye, ayudándola de distintas maneras y sobre todo brindándole paz para seguir adelante. Por otro lado y aunque sería poco probable, también ha surgido la teoría de que Doruk podría regresar con vida a la novela y que la muerte que se vio habría sido solo una farsa inventada por Akif. Quien tras ver que el secreto de Melissa fue descubierto, decidió idear un plan para que Doruk se vaya al extranjero y Melissa no termine presa. Doruk, al ver el estado de su hermana, decide quedarse con ella y no regresará a Turquía. De esta manera estaría con su hermana en el extranjero. Sin duda una teoría un poco difícil de hacerse realidad, pero siendo ficción, todo esto podría pasar. Y bueno, de momento solo nos queda esperar para saber exactamente qué pasará con el futuro de Onur Seyyid y Aran. Les recuerdo que si bien esta noticia está basada en información de la prensa, aún falta mucho por confirmar. Sin embargo, todos esperamos con ansias de que todo esto se vuelva realidad. Así que dime en los comentarios si a ti también te gustaría que Doruk vuelva hermanos y qué opinas sobre su salida de la novela. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento cómo fue la muerte de Doruk y la despedida de Onur a su hermoso personaje. Muchas gracias por vernos, me despido. Hasta un próximo video de tu canal, NotiNovelas.